¿Tu papá nunca te pellizcó así de, ay? No, mi papá, nunca me lo notó. ¡Pues que venga y la pellizque! ¡Ay, mira, sorpresa! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ven, ven! ¡No me contestaron! ¡Bienvenido! ¡Vamos a la misilesona! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué hermosa! ¡Pásenle, por favor! Siéntense, están en su casa. ¡Vente, mi amor! ¡Vente con mamá! ¡Aquí está tu mamita, mami! ¡Qué bonito! ¿Pues cómo la ve? Pues... ¡Bonito, ¿no? ¿Cómo ve a su hija haciendo estas locuras? Pues... Es ya natural en ella. Desde chiquita ya era así. ¿Desde chiquita ya era así? Sí. No ha cambiado. Ni creo que cambie. Pues es que mi papá es muy bromista, ¿te ha de alguien que hay que aprender? La verdad que sí. No es broma, es la verdad. Como lo conozco desde hace tiempo, por lo que sí puedo ver que hasta canas le ha sacado a Luis. Luis, cuando te conocí no tenía canas, Luis. Yo sé que no te gusta hablar. No, sí, sí me gusta. Ya saben, uno cuando se casa y tiene hijos, pesan los canas rápido, ¿no? Quédate como el face up, papá. Sí. ¿Qué le quieren desear a tu esposa? ¿Qué le quieren desear a su esposa en esta nueva etapa que comienza con tantos retos, tantas emociones? Debe sentirse muy orgulloso de su hija. No, sí, siempre, siempre. Siempre es la superación, sobre todo que ahí va ella. ¿Es la reina de Navajoa? Sí, de todo México. ¡Ah! ¡Chau! ¡Qué belleza! ¿Qué es lo que más admira de su hija? Su espíritu de lucha, su superación, todo lo que hace, lo hace con los pies bien puestos en la tierra. Si alguien me ha enseñado a luchar, es mi padre. Y estoy muy contenta porque eso surgió justo cuando él llegó, hace aproximadamente un mes, que vino a pasar el cumpleaños acá de Gael. Ya se me va la próxima semana, se me regresa a México. Y qué bonito que esa transición la viví junto contigo, pa, que te conté sobre ese casting. Y qué bueno, ahora es esa nueva oportunidad, que sabes que me tenía muy entusiasmada. Ah, sí, claro. Y a mi esposo, que me apoye en mis locuras, que no quería mucho por el horario, pero que ahora me ve feliz y está feliz por mí. Sí, todo lo que haga ella, para mí, es este... Más que nada, pues la felicidad es mi felicidad para mí. Entonces, mientras ella esté contenta, yo voy a estar contenta. Eso es importante, eso es muy importante. Y el apoyo de una pareja. ¿Qué le quieres decir a mamá? Tú sabes que mamá ya va a un nuevo programa, padrísimo. ¿Qué le vas a decir? Decíale algo, dile, mami, mucha suerte, algo, no sé, dile algo. ¿Qué le vas a decir? Que la amas mucho. Oye, princesa, ¿te acuerdas que tú me decías que ibas a trabajar con mi mamá cuando estuvieras grande, con tu mamá? Y ahora ya no voy a trabajar aquí, voy a trabajar en otro programa. Ah, pues me voy para allá, dile. Oye, oye, ¿qué es lo que más te gusta de tu mamá? Como canta. ¿Te gusta como canta? ¿Te gusta como canta? ¿Sabes cuál canción cantan juntas? A ver... Tú, cántale una canción a tu mamá. ¿Ah? Cántale una. ¡Un chiste! Está contenta. Ay, qué bonita. ¿Y Gael? ¿Y Gael? ¿Y Gael súper bien? ¿Y Gael? ¿Y Gael? ¿Y Gael? ¿Y Gael? ¿Y Gael? ¡Muerte! ¡Ah! ¿Qué pasó, Gael? ¿Qué le vas a decir a mamá? ¿Eh? ¡Ay! Se quiere comer. Este sí va a ser cantante, ¿verdad? Mira, Ana, dice por ahí, canta y no llores. Así que mariachi, por favor, lo que te queremos es alegre, felice, porque es lo que estamos todos por ti. Ana, conquistando sueños y eso es lo importante. Hay un gran ejemplo de lo que es la familia unida y lo que se puede lograr en familia. ¡Esto! Ya que somos su familia, canta y no llores.